Ahora algunos conceptos de unidades químicas. Aprenderemos el concepto de equivalente, que es un concepto nuevo. Supongamos que tenemos un ácido, como es el ácido sulfúrico, que se mezcla con hidróxido de sodio para dar sulfato ácido de sodio, es decir, una sal ácida más agua. En este caso, el ácido sulfúrico tiene dos protones que al formar la sal pierde un protón. Al perder un protón le queda un solo protón en la sal. Y como pierde un protón, se dice que en esta reacción el ácido sulfúrico tiene un equivalente. O es la cantidad de oxidrilos que se intercambian cuando se va a formar la sal. Acá tenemos un mol de oxidrilos y en la sal no queda ningún mol. Entonces también podemos ver a partir de eso, que al perder un mol de oxidrilos, esa base tiene un equivalente por mol en esta reacción. Las reacciones siempre ocurren equivalente a equivalente, por lo tanto, esta sal tiene un equivalente y el agua tiene un equivalente en esta misma reacción. Si tomáramos el caso del ácido sulfúrico, que es un ácido poliprótico, porque tiene más de un protón en su constitución, y de la misma manera lo hiciéramos reaccionar con hidróxido de sodio, pero en este caso, para formar una sal neutra, como el sulfato de sodio, vemos más agua, el ácido sulfúrico tenía dos protones, en la sal no queda ningún protón, es decir, que se perdieron dos moles de protones al formar la sal, y en este caso, en esta reacción, tenemos dos equivalentes por mol en toda la reacción, ya que las reacciones, como dijimos, ocurren equivalente a equivalente. En definitiva, podemos definir a los equivalentes como los moles de protones u oxidrilos que se intercambian desde el ácido o desde la base cuando se va a formar la sal, es decir, los moles de protones u oxidrilos que se van cuando se está formando la sal. En el caso del ácido sulfúrico, podemos entonces tener reacciones donde tenemos un equivalente por mol cuando se forma la sal ácida, o dos equivalentes por mol cuando se forma la sal neutra.